El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. El rincón del caballo, Pasarela Equina, Colombia Equina, Olea de Licho, Sebastián Mejía, Pintura Arte Equino, El de Colombia, Revista Medellín, Postodón, Calabatería San Fermín, Inmunizadora Serie, Pélex Plus, Fábrica Líderes de Antioquia, Soya, Corporación Universitaria Lacerista, Pica, Odonto Equino, Mieles y Mieles, Corporación Universitaria Remington, Contegral, Ibanagra, Imbesa, Corporasa, Santo Coyote, Importaciones G.O., Universo Equino, Pasión Equina TV, Criadero de la Reserva de Montería, Especial D. Recuerden que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche en Santo Coyote, gran parada de campeones, tanto el campeonato militar. El anterior video fue presentado por la Comunidad de 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 la Comunidad presentado por Besilú Collection.